Estamos en el Centro Comercial Los Molinos, estamos realizando las primeras olimpiadas de videojuegos Westpix, que consisten en que las personas, o sea, los gamers, pasen por cuatro categorías diferentes, como son lucha, carreras, shooter y fútbol. Cada categoría tiene varios juegos, entonces nuestro punto diferenciador es que la persona debe pasar por varios de los juegos, por ejemplo, en fútbol debes pasar por FIFA y por PES, entonces con nosotros tienes que pasar por todos los juegos para demostrar que eres el mejor en la categoría. Yo me llamo Miguel Ángel y pues acabé de pasar a la segunda ronda. Me tocó contra un man muy difícil, en FIFA empatamos, pero en PES le gané en el último minuto. La acompañamos porque realmente nos pareció que era como una invitación sana y adicionalmente porque es una actividad a la que mi hijo le ha puesto como mucho empeño y aunque a veces es difícil un equilibrio entre la actividad académica y el juego, pues bueno, hay que apoyarlos. Yo soy la abuela de él y lo apoyo, pero me parece que es una actividad muy sana y de mucha inteligencia, mucha capacidad. Como le digo yo a él, mi amor, mucha disciplina, seguridad, que es lo más importante, ¿sí? En todo caso el niño apenas está empezando, ya seis meses pues practicando en PES que es lo que más juega y FIFA. Decidimos hacerlo con dos consolas porque estas dos consolas son digamos lo que mandan la parada entre los gamers, lo que es el Play 3 y el Xbox. Estamos manejando estas dos consolas, también otro punto diferenciador de nosotros para que es como un grado más de dificultad. El público gamer en Medellín es un público que es muy, es tenido en cuenta muy pocas veces, entonces creo que también por eso es toda la copia que ha tenido este evento. Hay un nivel de competencia supremamente alto, hay gente muy buena, o sea, los juegos están demasiado reñidos. Primero que ganar es como divertirse, pasar un rato chévere en familia, disfrutar de algo que a él le gusta mucho que son los juegos y ya si gana eso es secundario, lo importante es participar y que disfrute el momento. Gracias por ver el video.